muy bien soy mi cuenta de tri y en esta ocasión vamos a hacer la venta de acciones bueno para vender acciones tengo que tener las acciones entonces vamos a la sección de portafolio aquí vemos todas las acciones que yo tengo entonces voy a vender esas acciones que tengo tim volcán volcán bc1 entonces vamos a ver el precio 1.18 3 el precio que tiene ahora volcán vamos a ver el tema técnico cuánto cuál es el cuantos de cuánta cantidad de compradores y cuánta cantidad de vendedores tenemos bueno mira alguien quiere vender su a 0 18 7 ok 0 18 7 en yo lo voy a poner un precio a 0 18 18 5 lo voy a poner lo que entonces vamos a vender acá ponemos límite ok 0 18 5 es el precio que yo voy a vender mis acciones cuántas acciones tengo pero tengo 5 mil 494 acciones a 18 5 y pongo previsualizar ok fíjate que me aparece cuando hago la la operativa de venta ya me aparece la retención ok que esto ya venía desde inicios de año que recuerda que ahora las sociedades agentes de bolsa se retienen el tema del impuesto también por la compra y venta o que desde la ganancia obtenida te van a retener al igual que te retienen también por el tema de dividendos si quieres ser un poco más me puedes pedir un vídeo aquí abajo en los comentarios bueno previsualizamos la orden ok y simplemente deslizamos y ya está tu orden ha sido colocada podrás ver tu estado de operaciones en la sección de mis movimientos y son muy bien entendido y con esto ya tenemos la operativa de venta con volca